¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales por la pantalla de C5N, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Gran programa, para no perdérselo en el día de la fecha. Lo primero, lo principal, lo que vamos a debatir, lo que vamos a discutir en esta noche tiene que ver con algo fundamental. Esto es, si estamos en las puertas de lo que podría ser en la Argentina una segunda, una nueva defraudación moral. Y yo quiero decir algo muy breve nada más, porque a lo largo de todo el programa ustedes van a ver pequeños hilos que van a recorrer las distintas temáticas, los argumentos, los debates, y que tienen que ver con esto, con la posibilidad de que en la Argentina se ejecute nuevamente lo que es una defraudación. ¿En qué sentido? Bueno, por supuesto, estamos en las puertas también de una campaña electoral, ya estamos en campaña, y en todo caso habrá que preguntarse cuáles son los elementos que utilizan las distintas fuerzas políticas. El oficialismo sabemos que utiliza la gestión, la gestión nada más y nada menos que de una pandemia, y cómo ha impactado y cómo sigue impactando en la vida de todos los argentinos. ¿Qué hace la oposición? Bueno, quizás sigue con sus promesas, sigue con lo que son sus estrategias, y en ese contexto con sus etiquetas, porque finalmente muchas veces hay detrás de eso absolutamente nada, y la pregunta es si no estamos nuevamente asistiendo a lo que es la erosión de los contenidos, la erosión de lo que son las ideas más importantes que una y otra vez tenemos que poner sobre la mesa. Y el desafío de este programa ha sido y sigue siendo, y lo va a seguir siendo, creo yo, por buen tiempo, la posibilidad de discutir las cosas, la posibilidad de escaparle a esa erosión permanente de los distintos significados, ganar profundidad en distintos temas que hacen a la vida de todos los argentinos. La pregunta, en todo caso va a ser, y quizás también retrospectivamente, si lo que pasó en la Argentina en los últimos años tuvo que ver con mala praxis, y entonces quizás uno no pueda hablar de una defraudación moral, tuvo que ver, en todo caso, con una negligencia, y en todo caso uno tampoco podría hablar de una defraudación moral, o sencillamente tuvo que ver con una estrategia electoral que buscó mentir, lisa y llanamente mentir, pasar por encima de valores como puede ser lo ético, lo moral, y en todo caso, sí, ahí podremos hablar de una defraudación. El objetivo de este programa es ver si quienes están en la oposición política utilizan todo esto para erosionar definitivamente a la política como herramienta de transformación. La política como herramienta de transformación. Presento ya al equipo de notables de esta noche, que es, por supuesto, nuestro gran equipo de caníbales. En primer lugar, la doctora Natalia Salvo. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo encaramos el día? ¿Qué tenemos para debatir en el día de hoy? Bueno, muchas cosas. Sobre todo un fenómeno literario. No me digas. Sí. Vos recordás que a principio de este año, creo que sucedió, Macri sacó su segundo tiempo, que tiene que ver un poquito con el futuro también, ¿no? Y lo que hablas vos. Y bueno, parece ser que no fue el éxito esperado. Después te cuento. Primer tiempo, segundo tiempo. Sí. Y me vas a dar datitos del mundo editorial, por ejemplo. Algunos datos y que creo que es fundamental conectarlo con lo político, con el futuro, y con el momento de campaña política que estamos empezando a atravesar. Bueno, muy bien, ¿eh? Hay datitos importantes. Doctor, Aníbal Fernández, ¿cómo le da? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos esta noche? Bueno, hay mucho. He sido aludido por un notario llamado Macri. Ah, no me digas. Ah, sí, bien. He sido aludido. ¿Va a haber respuesta? Si Dios quiere. Bueno, vamos a hacer un análisis también, ¿eh? De todo eso. Doctor Ubeira, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. Que el doctor Ubeira va a tener su momento Ubeira esta noche, ¿no? Es alguien que maneja muy buena información. Vamos a andar por allí, por la zona judicial, por supuesto, que es su territorio. Comodoro Pi. Comodoro Pi. ¿Y qué hay de eso? Y yo voy a arrancar con una frase que por lo mejor sirve, o por lo menos un concepto, ¿no? Sí. Es que en la Argentina parece que los inteligentes están llenos de dudas, mientras que los fanáticos la tienen absolutamente clara, ¿no? O sea, este fallo de Santoro es un fallo que ha provocado mucho daño, pero que de alguna manera genera algo que es como un termómetro dentro de la sociedad, vinculado con el tema que vos vas a desarrollar, que es el tema de lo que pasó con la construcción del relato. Pareciera que hay, no hay hechos, sino que hay interpretaciones y todo ese tipo de cuestiones que nos han llevado a la situación en la cual estamos ahora, ¿no? Bueno, la construcción del relato, ¿no? Ha sido útil realmente, ¿no? Porque en gran medida el acceso al poder de Cambiemos en su momento se construyó con cuestiones que parecían programáticas, de una plataforma de futuro gobierno, una plataforma de campaña, y después sistemáticamente, yo había hecho un listado en el camarín, por nombrar algo, fútbol para todos, eliminar el impuesto a las ganancias, pobreza cero, no voy a devaluar, una clara sentencia que quedó en el pasado, no voy a hacer ajuste, voy a unir a los argentinos... Te interrumpo para no dejar que se nos vaya a fútbol para todos. Fútbol para todos el último año costó 1.800 millones de pesos. El último año, repito, por si no me escucharon, el último año. Y este señor, este corrupto, perverso y ruin de Macri, pagaba por las Lelico, por las Lebac, 1.800 millones de pesos por día. Sí, las cifras, siempre hay que hacer un manual de lo que significan las cifras, muchas veces se le miente a la gente en términos de millones de pesos, millones de dólares, el proceso de financiarización que hace referencia el doctor Fernández, la verdad que fue realmente importante y nefasto en la República Argentina. A propósito de eso, también a lo largo de este programa, tenemos la letra chica de un informe del AGN, que yo digo, quédense porque la verdad que mañana realmente va a hacer muchísimo ruido y se va a conocer a lo largo de la semana. Lic. Feletti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo vengo con buenas noticias. Dos datos buenos de la economía real, se conocieron para el gobierno, que tiene muchas luces. Perdón, que estemos acá ya es una buena noticia. Y alguna sombra, y tiene alguna sombra que también la vamos a comentar. Economía con luces y sombras. Economía con luces y sombras. Porque crecimiento, el primer trimestre hubo, 2,5. 2,5 alentado por la inversión, no por el consumo. De los motores de la economía, que yo siempre digo, son 4,5. Son esencialmente 3, la demanda externa, las exportaciones, la inversión y el consumo público-privado. Bien. Podemos desagregarlo más, pero ¿para qué complicarlo? Digo, buen dato, el 2,5, buen dato que bajó el desempleo, punta a punta en el trimestre. Poco, pero bajó, por lo menos no subió. Pero bueno, el aliento, sorpresivamente, es la inversión. Yo decía en el programa anterior, hay que trabajar con 120.000 empresarios. Y bueno, tal vez el gobierno tiene que mirar ese dato. El aumento de la importación de bienes de capital, el aumento del despacho de cemento a plaza. Digo, me parece que más allá de que si discutimos a funes de rio o no, hay que ver esos lugares. Pero también tiene que ver cómo impacta eso, si ese es el sendero de crecimiento o tiene que ser el consumo. Bueno, después hablamos de la creación de empleo, ¿no? Importantísimo. Hay que empezar a hablar de ese tema también. Bueno, tenemos nuestro primer momento, momento caníbal. Lo que ella quiere es una autocracia. Lo que ella quiere, manejada por una dinastía, que es la dinastía Kirchner. Esto se llama autocracia. Este gobierno que ha hecho de la autocracia y de la subordinación de la ley al poder un mecanismo de destrucción del sistema republicano. El gobierno argentino se expresa ante el mundo como lo que quisiera ser puertas adentro. Una autocracia. Que parezca por fuera una democracia y por dentro sea una autocracia. Este formato que necesariamente incluye comportamientos autocráticos. Bueno, yo sé que para ustedes, por supuesto, no hace falta, pero para mí, yo que no sé bien lo que es autocracia, lo estoy buscando acá en el diccionario, dice régimen político en el que... Los libros tampoco saben, ¿eh? Ah, sí, pero por lo menos yo lo busco en el diccionario. Régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. ¿Esto es una autocracia? Sí, esto que ellos muestran es lo que hacía precisamente el jefe de ellos, este señor que me aludió en algún momento. Esa definición de la autocracia es una gráfica bien contundente de lo que significa hacer lo que se me canta a las pelotas sin dar explicaciones a nadie. Esto es lo que ese señor quiso hacer con la gestión de gobierno en nombre de la voluntad popular de los argentinos, porque más que nos prese, ha sido elegido por la voluntad popular. Y entonces se dedicó, como dice yo Caníbal, la canción o la música que escuchamos de Cortina en este programa, se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos. Eso es lo que ha hecho este señor. Él, su familia, sus amigotes, y ha puesto en riesgo lo que es la vida democrática de los argentinos. Es decir, venirle a cargar o a Alberto o a Cristina que tienen gestos autocráticos, son una manga de sinvergüenzas, todos los que mencionaron ese tema, que además no saben ni siquiera qué significa la autocracia. El gesto autocrático fue cuando hizo levantar a las dos periodistas de TN, dio por terminado el reportaje, y dijo yo de la verdad no hablo. No puede haber un gesto más autocrático que ese. Que no quiso responder porque tenía que decir la verdad. La conciencia de clase dijo yo, damos por terminado, se levantó. No, digo, yo creo que también insisto con los peligros sobre la democracia. Porque están como queriendo preconstituir un escenario en el cual el gobierno no es democrático. Y eso lleva a la deslegitimación del poder del pueblo en el voto. Cuidado con eso, sí, hay que recogerlo como muy peligroso. Yo, en lo personal, me parece que... Ahora voy a hacer una interpretación psicoanalítica. Bien, bien, vamos. La interpretación psicoanalítica que generalmente uno suele colocar en el otro lo que de alguna manera es su propia deficiencia, ¿no? Una de las primeras cosas que se resuelve en el psicoanálisis es la no traslación. Entonces, generalmente, todas estas personas que se ven acá, iba a decir muchachos, cariñosamente... Usted juega en toda la cancha, ¿no? Porque incorporó la variante... Bueno, el psicoanálisis tiene una aplicación... Jorge Alemán, por ejemplo, lo trabaja muy bien, ¿no? Bueno, pero es que es muy riguroso, porque generalmente cuando uno se sienta frente a otros, coloca en los otros sus propias limitaciones y generalmente su propia perparecidad. Entonces, como vos hiciste los apuntes en el camarín de todo lo que ellos realmente incumplieron, habría que hacer otra lista completa de las barbaridades que dijo Macri siendo presidente. O sea, no era lo que habíamos arreglado con los jueces. Ramos Padilla, ya nos hizo varias. O sea, ¿quiere que le siga contando? Entonces, que este señor y este grupo de personas que están ahí alrededor de él hablen de autocracia. O sea, de una persona a la que yo, como el actual presidente de la República, lo que le pido es más ejecución. O sea, hoy recién cuando estábamos por entrar, digo, realmente gobernar no se puede gobernar con un rosario en la mano, ¿no? Y este es un presidente que le ha dado oportunidades absolutamente a todos. Hasta yo diría que es absolutamente generoso. Y que estos señores lo tienen de autoritario, es lo que dice acá Roberto. Claramente, lo que están tratando de instalar y de legitimar es un gobierno. Entonces, y de estas prácticas las hemos visto hace un tiempo. ¿Pero es el gobierno o es también la política como herramienta, digamos? ¿Hay una especie de antipolítica que se está jugando en este momento? Sí, absolutamente. Es un sujeto típico de la derecha. O sea, tratar de quitarle legitimidad y quitarle carnadura a estas definiciones específicas que son las que tienen que tomar las decisiones de fondo. Todos los que hemos abrazado esto hace muchos años, en el caso mío, 50 años, que milito y trabajo para el peronismo creyendo que era la forma de transformar. Cuando yo conviví con muchos pibes que eran compañeros míos que morían por trabajar, perdón por el término, pero por las armas y ese tipo de cosas, yo quería que no. Era una posibilidad intelectual la que tenía que dar la batalla y a eso me dediqué y lo hice y lo abracé y lo hice con mucha vocación. Pero siempre amparado a que fuera la política la que transformara del fondo de las cuestiones más complicadas que tenía un pueblo, que requiere, insisto, lo dije en el programa anterior, que pide a gritos que haya soluciones y que el gobierno se las está dando de todas las formas que tiene, con el mayor esfuerzo y con las mejores ganas para poder cumplir, ¿no? Natalia. No, recordaba el 15 de noviembre del 2015, el día de la mentira, ¿recuerdan? Fue el último debate. Justamente fue donde mencionó Macri todos la plataforma de su gobierno y que fue la que incumplió. O sea, no se trata ni de negligencia ni de impericia, se trata de que defraudó a su propio sector electoral. Entonces, me parece, y siguiendo un poco con la línea psicoanalítica de Gueira, el que tiene poder es el que nombra y el lenguaje tiene un efecto performativo también. Ellos lo que hacen es economizar el discurso político a través de vaciarlo del contenido, discutir dos o tres pavadas y, por supuesto, decir que es una autocracia cuando en realidad es un gobierno que ha votado del pueblo, o sea, con el mismo método electoral que lo votaron a Macri. Sí, sí, por supuesto. Funciona el Congreso y, además, hay una cosita más que me parece importantísima. Macri habló de que quería un poder judicial independiente, imparcial, y lo primero que hizo fue instalar una mesa judicial. Bueno, a ver, vamos a repasar un volumen. Una carga de violencia alta ese discurso en la antipolítica, una carga de violencia muy alta y muy peligrosa. De eso vamos a hablar en instantes, tenemos nuestro segundo momento caníbal. Cuando yo te digo que estamos a siete diputados de ser Venezuela, es que estás a siete diputados de que tengan la mayoría y de que te expropien. ¿Sabés a cuántas bancas estamos de que el país que sueña Cristina se realice? A siete bancas. ¿A siete diputados de convertirnos en Venezuela? Si tienen la mayoría... Son siete. Son siete. Con siete diputados del gobierno, con el 40% ya somos Venezuela. Debe tener muy en cuenta las palabras que dijo esta semana el diputado Waldo Wolf. Dijo, estamos a siete diputados de ir a Venezuela. De eso se trata. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Sepámoslo. Bueno, debe haber un manual de entrega por fascículos y el de esta semana era de los siete diputados. Sí, pero no nos achiquemos con esa discusión, démosla toda la vida. A siete diputados de transformar la mugre que ellos dejaron, porque hoy que estamos tratando de discutir la ley del Ministerio Público, por ejemplo, no encontramos con el número necesario para tener el quórum. Para poder transformar o modificar la justicia en todas las cosas que estamos planteando, para hacer las modificaciones en cada una de las acciones que generan políticas económicas o cada una de esas discusiones, se necesitan votos, se necesita poder político. Y el poder político es los votos que uno saca para tener la cantidad de legisladores necesarios en cada una de las cámaras. Entonces, lo que ellos dicen, estamos a siete votos de ser Venezuela, una pelotudez poca vez de vista, uno la puede plantear de otra forma. Estamos a siete votos de que se empiecen a tomar decisiones de fondo y que tengan que debatir, en serio, no estas pavadas que están diciendo. Ayer, 26 de junio, se cumplió 130 años de la fundación de la Unión Cívica. Escucharlo a Negri decir semejante taradez, este pobre tipo, aquellos que han dado la vida por el radicalismo, que han construido toda una historia para que venga este tipo y los queme como si fuese un pucho, sin decir una sola cosa certera, criteriosa, responsable, a siete votos de sacarle las decisiones a los que malversaron la responsabilidad que el pueblo les ofreció. Roberto. Y mirá, reestructuramos deuda, 66 mil millones de dólares, tuvimos que hacer cargo de reestructurarla con el sector privado, y ahora estamos negociando 44 mil millones de dólares más, 110 mil millones de dólares de deuda que nos dejaron, y se fugaron 86 mil millones de dólares en el tiempo que gobernó Macri. Eso es lo que hicieron ellos con el país. Ahí tenés en esos dos datos, 110 mil millones de deuda que estamos penando, bueno, ya una parte se reestructuró y ahora hay que reestructurar la otra, y la salida de capitales fue 86 mil millones. Mirá, la verdad que lo que están haciendo es tratar de preservar sus privilegios, porque otro dato que hay, y hasta yo me siento medio incómodo porque no puedo debatir, no hablan de economía. Bueno, yo te iba a decir... Ninguno habla de economía. Acá hay algo que es importante, que es para qué quieren los votos, ¿no? Claro. Porque no está dicho... Para volver a saquear al país. O sea, está dicho lo que se supone que no quieren de la oposición, de su oposición política, que es el oficialismo. Pero digo, el presidente, el expresidente Macri ha dicho, ha dejado escrito en distintas entrevistas que él quiere ganar las elecciones o que su partido las gane para no ir preso. Lo que pasa es que se perdió también la noción de futuro. No pueden hablar, o sea, juntos por el cambio o la oposición en general, no tienen pasado, no tienen historicidad, porque no pueden apelar a su propia gestión, que fue absolutamente calamitosa, y tampoco tienen una agenda de futuro. Con lo cual, la política, que es la construcción de consensos, para construir justamente, no pueden hablar ni del pasado ni tampoco del futuro. Pero pueden proponer cosas en economía, en desarrollo social... Pero no lo van a hacer. No lo hacen porque... No lo van a hacer porque tienen que forzosamente sentarse al debate. Por eso, lo que dice este señor... Era arquero, diría Maradona, que no le puede sacar tampoco. Lo que dice este señor es una tontería inmensa, muy grande, muy, 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 muy flojita, sin ningún tipo de raciocinio, porque lo que está planteando es una discusión que le evite tener que seguir discutiendo otras cosas. No dicen nada más que eso, busquemos un cuco, si tengo el cuco y el cuco asusta, a lo mejor que con el cuco... Subyace la violencia, ¿no? Subyace la violencia en todo eso, ¿no? El doctor Ubeira se reía, recién por lo de los arqueros, ¿no? Arqueros en Atlanta, creo, ¿no? Claro. Pobre Atlanta. Bueno, nada, yo lo que noto es que con el tema de los siete diputados, lo que se nota es que ronda el knockout, están muy preocupados. O sea, la estrategia esa es porque no dan las cifras, no dan los números. Y no le dan los números, y han instalado durante la semana, porque yo vi algunos programas y como que... Yo creo que están todos bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, ¿no? Hablando de que en la provincia de Buenos Aires que van a ganar por paliza, yo la verdad, pobre gente. Así que está la demostración, la prueba del 9, como se hacía en la época de las divisiones cuando yo era chico, la prueba del 9 es que están preocupados por los siete diputados para tener mayoría. O sea que hay una relación directa entre los argumentos cada vez más divorciados de la realidad y la posibilidad de tener una buena elección, un buen resultado. Yo creo que van a tomar de su propia medicina, ¿no? O sea, independientemente del éxito de la vacunación, que pareciera que es el non plus ultra, ¿no? El desidratum del problema, es que seguramente si el gobierno tiene un equipo de campaña de propaganda, lo que tiene que hacer es juntar toda la burrada que dijeron durante toda la etapa en que liberamos la pandemia, decirle, bueno, señor, usted va a votar como diputado a esta gente que lo representa de esta manera. Y bueno, yo creo que no hay que hacer un esfuerzo enorme. Entonces seguramente se deben haber asentado, deben haber sacado cuentas y ahora están preocupados por los siete diputados de distancia. Pensaba también en esto de autocracia, ¿no? Conectarlo. Sí. Macri fue, lo primero que decían era, o hablaban de la cantidad de vetos o de DNU que había tenido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo recuerdo ahora un caso en particular de este autócrata, efectivamente. Cuando empezaron la ola de despidos, y que es bueno recordar porque hoy es el día del empleado público o empleado estatal, que los trataban de grasa militante, también construyendo un discurso de que el Estado grande, el Estado elefanteásico no servía cuando el empleado y la empleada estatal son los que llevan las políticas públicas a la población y hacen la efectivización de los derechos. Bueno, se había votado una ley en ambas cámaras que Macri betó y que era justamente para prohibir en un determinado tiempo los despidos. En este caso, por razones ideológicas. Y recordemos también este dato, 5,9 desempleo en diciembre del 2015 y terminamos con dos dígitos en el gobierno de Mauricio Macri. Las cifras son, obviamente, y dan para el análisis y el argumento, ¿no? Yo era un argumento para sumar, formé parte de esa gestión y no me la quiero dejar pasar. No hubo un solo DNU firmado por Cristina que le quitara derechos a alguien, nunca. Ni un solo DNU. Ni como diputado votamos una ley que yo no pudiera mirar a los ojos al pueblo que me votó y decirle yo voté esta ley. No tuve nunca que explicar ningún problema. Por un ratito hablamos de... Eso es lo que ellos no pueden, ¿eh? Sí. Hablamos de deuda en un ratito nada más. Bueno, a ver, tenemos la frase caníbal. La escuchamos. Nosotros entramos como por una ventana porque apareció Aníbal Fernández en una elección y torció la realidad. No confundo el adversario. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche con la nata. Lo que nunca te contaron de Aníbal, la morsa Fernández. La morsa es Aníbal. Era Heidi versus la morsa. Todo esto fue un armado. Teníamos armado lo de Aníbal Fernández. Y ya después viene, el domingo que viene son las PASO, no vamos a estar al aire. El domingo que viene son las PASO, no vamos a estar al aire. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. ¿En quién ustedes creen que pueden confiarle el futuro de sus hijos? ¿Aníbal Fernández o María Eugenia Vidal? Tenemos que sacar a esta gente. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Porque apareció Aníbal Fernández en una elección y torció la realidad. Si hubiese habido otro candidato a gobernador, jamás hubiese llegado a presidente. Pero es lo que había. Es lo que había. Bueno. Es cómico. Aníbal, hoy te decía, un otario me aludió. Y sigo creciendo exactamente lo mismo. Los romanos decían, acularon capit moscas. Las águilas no cazan moscas. Lo que pasa es que este tipo no da para gorrión. Te imaginás que de águila no tiene absolutamente nada. Y me siento 100 veces más que él. Con lo cual, como hace 50 años que practico la política, que soy un hombre de la política, que creo fuertemente en la política, yo no tenía ningún interés en ser gobernador. Tres intendentes, no tengo necesidad de nombrarlos, no los he consultado. Vinieron a traerme encuestas, le pedí a dos amigos, uno de cada lado, que si me podían hacer dos más y con esas cinco encuestas fui a la Cristina. Le digo, mirá, ¿vos qué creés que yo tengo? Estos son los números, claro. Entonces me dijo, competí. Al tiempo, un día me dijo, mirá, los gobernadores dicen que el candidato debiera ser Scioli y los intendentes dicen que debiera ser vos el candidato a gobernador. Veamos cómo llegamos a eso y qué se hace. Con Scioli tomó esa decisión y se resolvió. Y un día me encuentro con Cristina y me dice que, bueno, que no estaba dispuesta otra vez una situación de esa característica. Cristina, yo compito, yo no tengo problema, yo compito. Competí y gané. Con lo cual, no hice nada que no sea dentro del marco de la democracia. Me llama la atención, volviendo al mismo tema, que las águilas, si no cazaran moscas, ¿por qué me alude a mí a esta altura? Pero fuiste víctima de todo eso que vivimos. Sí, claro. Pero yo ya ese duelo ya lo hice, con lo cual no me preocupa eso. En todo caso, ya llegará el momento de los daños y perjuicios, que tendrán que dar las explicaciones del caso, no seré yo. Pero digo, en esto, volviendo a esta bestia, corrupto como pocos, perverso y ruin, es una gráfica bien contundente de lo más execrable que puede tener un país en cuanto a la burla de la voluntad popular, ¿para qué me trae a mí a la escena? Y porque evidentemente le estoy pegando en la matadura, y cosa que me da muy bien. Si hay algo que me daría muchísimo placer republicano en esta vida, es que yo pudiera en algún lugar tener la oportunidad de juntarme con este tipo y desnudarlo, y mostrarle al pueblo argentino quién es, porque muchos todavía no alcanzan a comprender a este chorro. Me encantaría desnudarlo y mostrarlo como es. Eso es. Así que, si por la vida andarás y te van a mencionar los otarios, nada, mirá para otro lado y seguí caminando. Pero puede ser lo que también dice Hueira, ¿no? Es decir, el gobierno en este momento, haciendo campaña, pero al mismo tiempo gestionando una pandemia, y la oposición mirando los números y empezando a rescatar incluso algunas estrategias que ya utilizó en el pasado. Y esta podría ser una también, ¿o no? Yo totalmente, totalmente. Yo hice una campaña con los globos en la mano. No hablé nunca de la candidata de la oposición. Nunca, nunca hablé, no la mencioné nunca. Me trajeron un CD de su vida privada. ¿Te trajeron un CD de la vida privada? CD, lo he dicho muchas veces porque además se lo dije a varios de ellos, y no me obligan a decir los nombres públicamente porque lo voy a hacer. Le dije, che, yo no hago esas cosas. O sea, atenti que fulano, con nombre y apellido, me trajo un CD con la vida privada de esta mujer. Yo no hago esas cosas, no me meto en esas cosas, no me importa. A mí me parece que ustedes debieran resolver ese tema para terminar con esto porque la vida de ella, la vida de ella, me importa un comino. Bueno, ella no hizo lo mismo conmigo, pero no importa. Es un duelo que ya lo hice. No me lleva mucho tiempo. No, yo suscribo por entero la caracterización de Aníbal de Macri. El único problema que tenemos que agregar es que es parte de una élite, Aníbal. Macri es parte de una élite. Sí, de una élite que nunca gastó un centavo bien habido. Bien habido. ¿Pero es Macri o son las políticas que están detrás de Macri? Y bueno, lo que yo te digo, 110 mil millones de dólares de deuda, 86 mil que se fueron, digo, también es eso, ¿no? Sí, claro. Es parte de una élite. Yo comparto todo lo que dice Aníbal. Creo que, no sé, el otro día se lo veía frente a esas periodistas que lo apestillaban un poquitito. Que son de la familia, ¿eh? Que son de la familia, una debilidad discursiva. No sé, uno piensa que un presidente profesional universitario, no sé, maneja 5.000, 6.000 palabras. Si no sabe persignarse, y fue a la universidad católica. No le maneja más de 1.800, 1.500, digo. Pero era una cosa, pero es una élite. Roberto, no sabe persignarse. Y fue a colegios católicos. A ver si me es lo que pasa. Es la élite. Es una élite, pero atrás están las políticas. Por eso yo no creo que haya que caer en nombres propios. Macri es un personero, va a ser reutilizable. Si no es Macri, será otro. Representa una política. Sí, es un fronting. Sí, es un fronting. Pero me parece que lo que tenemos que ver es cuáles son las políticas que están atrás. Porque son de lo que no pueden hablar. No pueden hablar de ese pasado, de las políticas que instrumentaron. Ni tampoco pueden hablar de un futuro. Junto por el cambio están luchando por su supervivencia. Utilizó antes el laufero, la persecución. Lo hizo, influyó en el resultado electoral, como fue con Aníbal. Y no va a dudar en hacerlo nuevamente. ¿Cómo puede ser que recibe 44 mil millones de dólares y pierde la elección? En primera vuelta. Eso te demuestra lo... Sí, yo lo que me pregunto, ahora que lo tengo acá Aníbal al lado. Digo, ¿qué hace este hombre acá la noche con nosotros que tendría que estar durmiendo si hubiera un gobierno que de alguna manera colocara a Aníbal en el lugar que realmente se merece? Es como tener una persona que juró 12 veces cargos de enorme responsabilidad, no voy a venir a descubrir, está sentado acá conmigo a las 11 de la noche que debería estar durmiendo para actuar en primer nivel en este gobierno. Con lo cual, esto me lleva a una segunda reflexión. Y la segunda reflexión es que pareciera como que dentro de la política argentina Fernández ha quedado demonizado. Y como yo trabajo generalmente con gente demonizada, toda mi vida me he dedicado, parece que te cargan el San Benito en un momento determinado y no te lo sacás nunca más. Y verlo a Macri referirse no solamente a Fernández, sino que también ha habido expresiones para otros. Pero en realidad, lo que está mostrando, sigo con la versión psicoanalítica, me agarró por ese lado. Bueno, sí. Como que de alguna manera hay que exorcizar determinadas cuestiones que se han quedado instaladas en el imaginario nacional y popular. Y la verdad es que yo que he defendido a Federico Láscar, que lo estoy defendiendo, en la causa de la ruta del dinero K, cuando uno ve que este desinvergüenza de la nata junto con Luis Barrio Nuevo se aprovecharon de un pibe de 25 años para montar una operación y después al aire él, Barrio Nuevo, miró a la cámara y se ufanó diciendo brindo con agua, doctora. Lo vimos todos, sí. Y que todo esto ha pasado y se ha naturalizado, porque lo grave del asunto es que es como cuando los ejércitos violan mujeres. O sea, son códigos que se rompieron y nadie dice nada. Claro, cuando el ejército viola mujeres es porque naturalizamos que de alguna manera es parte del botín. Y esto es una parte del botín que han ellos acaparado de la riqueza de esta república. Entonces, que estos sinvergüenzas ocupen estos lugares y digan estas cosas. Y ahora vi a las dos periodistas de Canal 13 que parece que se ve que como el hombre armó un canal propio y ya no está más en TN, le hicieron preguntas hasta, digamos, grandes preguntas de periodistas. De periodistas, en sí. En fin, estamos como para ir al diván todos, ¿no? Suscribo lo que dice Uguaira sobre Aníbal, ¿eh? Bueno. Después te pago, chicos. No, 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 no. No, no te podés quedar afuera. Pero a ver, estamos haciendo un análisis, me parece que han surgido elementos sumamente valiosos. Roberto en algún momento habló de la conciencia de clase, en algún momento también de una élite, se supone una élite. Ahora uno se pregunta si Macri representaba una élite que es empresaria o representa una élite que es empresaria. Es el único caso donde un presidente, cuando asume un presidente empresario, va en contra del empresariado argentino. Porque realmente, bueno, usted hablaba de la causa cuadernos. Pero eso fue así. El otro día, el sábado me hizo una nota un periodista a raíz de este programa. Salió en una radio, un periodista que es un periodista clarín, alguien respeto y que dos por tres tenemos tenidas en Twitter por temas jurídicos o por notas que ellos hacen y que yo las critico porque están mal hechas o porque según mi óptica están vistas con errores. Entonces, lo que uno tiene que mirar sobre estas cosas es qué es lo que realmente está queriendo hacer o por qué viene y discute las cosas que tiene para discutir. Y creemos que hay demasiadas cosas en las que se dan por sentadas. Lo que todos estos repiten a coro respecto del tema de la autocracia, va a trocar en la semana que viene con otra cosa nueva. Lo que no quiere es hablar de las cosas que están pasando ni de las responsabilidades que ellos tienen. Y por supuesto, mucho menos de debatir con el gobierno porque el gobierno les ha mostrado hasta el momento que tiene más ideas de las que ellos imaginaban que con sordina porque estamos con la pandemia por delante y entre bambalinas tenemos que ir trabajando un montón de cosas que van dando resultados positivos. Entre lo que mencionó Roberto, hay que agregar también este acuerdo muy particular con el Club de París que tiene 2.000 millones de dólares menos que impactar en el lomo de lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos. Bueno, son muchas las cosas que uno tiene para reivindicarlas. ¿Y por qué callarse la boca? Lo peor que puede pasar entonces en esos casos es callarse la boca. Es entonces el ámbito y el lugar adecuado para poder debatirlo y para poder ponerlo sobre la mesa para que el pueblo lo vea. También, Julián, cuando hablamos de empresarios, me parece importante, porque ahí está la puja también, otra vez, cómo llenan el contenido de determinadas palabras. Saldo Ferrer decía que el empresario es una construcción política. Si nosotros hablamos de empresarios como la economía especulativa y no hablamos del verdadero empresario nacional que apuesta por el país, que le dan las MIPIMES, son las que le dan el 80% de trabajo argentino, entonces estamos de alguna forma también dejando que lleno en el contenido del trabajo y de la producción la economía rentística financiera y especulativa. Y me parece que también tenemos otro debate importante, sobre todo en este mundo en donde se va, luego de que pase la pandemia, si yo quiero que sea cuanto antes, se va a empezar a debatir otra vez la puja distributiva. Bueno, nos metemos un poquito en la etapa de ámbito financiero del día de mañana, dos títulos para destacar, los compartimos. A ver, el primero de ellos sigue el debate, y me parece importante tomarlo, sobre la flexiseguridad. En este caso, el gobierno lo analiza para la pospandemia. La CGT y la CTA rechazan cambios en indemnizaciones y es muy interesante tomarlo, leemos el segundo y después lo analizamos. Guzmán pone reforma tributaria en stand-by y cambia estrategia, referencia obviamente al análisis que está haciendo el gobierno en términos de ir avanzando impuesto por impuesto, pero sí, atención con este dato, se pone en este punto suspensivos lo que es la reforma tributaria y uno se pregunta si realmente, digo, no hace falta una reforma tributaria en la Argentina, yo creo que sí. Estos son los dos temas que podemos destacar de la etapa de ámbito, nos metemos con el primero de ellos que es flexiseguridad, dos o tres cuestiones para armar este rompecabezas que ustedes están viendo en pantalla. Es un tema que recorre todo el espinel del mercado de trabajo, y que habla del contrato de trabajo, pero también de la necesidad de crear puestos de trabajo en la Argentina. Y cuando uno repasa un poco lo que han sido las opiniones, las que se han tomado para armar el artículo de ámbito financiero, bueno, es muy interesante, porque hay sectores, digamos, del empresariado, del sector privado sobre todo, y bueno, por supuesto, grandes empresarios, pero también pequeñas y medianas empresas que están nucleadas en cámaras, que lo que dicen es, miren, la verdad es que si viene un proyecto que hay que discutirlo, que hay que debatirlo, bienvenido sea, porque tenemos que empezar a hablar de la creación de puestos de trabajo. Por algo que mencionaba Roberto Felitti en el comienzo del programa, que es, bueno, atención, porque se crece, pero a veces no se genera trabajo en ese crecimiento. Es decir, lo que se llama la elasticidad empleo-producto. ¿Cuánto baja el desempleo? Por un punto de crecimiento del producto. Hemos crecido el 2,5. El gobierno punta a punta, a pesar de la pandemia, empieza a dar vuelta la curva. Nos pasó en los 90 que teníamos un enorme crecimiento sin ningún tipo de generación de puestos de trabajo. Porque hay mayor competitividad del capital, de productividad del capital sobre la mano de obra. Y eso es un riesgo. Hay una cosa, ¿eh? Ahí hay que verlo eso. O sea, hay que estudiar cómo se crece, porque uno podría crecer y que no se sume gente en el mercado de trabajo. Ahora, mirá, yo creo que el segundo semestre es política de ingreso. Bueno, hay más de 2 millones de personas sin trabajo en Argentina, ¿no? Sí, 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 por eso. Sí, pero Roberto explicaba hoy las tres ejes centrales, fundamentalmente lo que significa la inversión y el consumo. Son los dos ejes que nos tienen que dar los puestos de trabajo. Son los dos ejes centrales. La inversión, yo insisto, conozco, porque lo conozco a Catopodis, porque lo conozco a Rieta, porque lo conozco a Ferraresi. Tienen el trabajo desarrollado de un cúmulo fenomenal de obra pública esperando que el bicho permita trabajar con ese tema. Y conozco todo lo que se está haciendo en términos de producción para poder aplicar en un mercado doméstico que se fortalezca fundamentalmente trayendo o sacando o abasteciéndose con las pymes, que son las que van a darle mano de obra a nuestro trabajador. No, es fuerte el aumento de bienes de capital, ¿no? La importación de capital es fuerte. Sí, perdón, Natalia. ¿Por qué creemos que la generación de empleo tiene que ver con la precarización de la normativa laboral? ¿Por qué buscamos en el derecho del trabajo? No, nosotros no creemos. No, 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 no por qué digo, pero estoy en términos de lo que planteé en la flexisuridad, porque obviamente hay muchos sectores empresarios que no tienen que ver con una mala intención y con una necesidad de destruir derechos, pero siempre que se habla de flexisuridad, de flexibilidad se habla de precarización. Pero esto es precarización puntualmente porque... La generación de empleo no está en la modificación de la normativa laboral, pasó en la dictadura militar, pasó con posterioridad en los noventas y no se generó empleo, terminamos... Pero a ver, en este caso, porque cuando uno repasa el proyecto... Están en la política económica, es la economía, no el derecho al trabajo. Pero cuando uno repasa el proyecto, se le abre una cuenta al trabajador, se le va depositando allí... Las AFJP. Claro, bueno, por eso me parece importante. Y no terminó bien. Exactamente, pero ¿por qué no terminó bien? Eso es importante decir. Y además, ¿sabés qué, Julián? Pero hay otra... No terminó bien porque primero que es inconstitucional, es en contra del despido arbitrario, después el empleador que cumple está financiando al empleador incumplidor, porque todos pagarían, parte de una prima... Pero eso no está pasando hoy también. Y después hay otra cuestión, pero justamente, entonces, no es ahí, es en la política económica, es en la política tributaria, es en la distribución del ingreso. Pero además, fíjate que la construcción tiene, con una ley de la dictadura militar, la 22.250, instrumentado este mismo mecanismo. Claro, ¿y por qué no funciona? Y porque hay un nivel de evasión importante, porque es lo mismo... Cuando vos hablas de la mano mágica del mercado, del derrame en laboral, pasa exactamente lo mismo. No van a tomar nuevos empleos, van a seguir precarizando. Te cierro con esto. ¿Saben por qué? Porque la ganancia es salario o ganancia. Una cosita, sí. Y es el mismo segmento. Entonces, cuanto más ganancia, menos salario y menos condiciones de trabajo. El tema es, si vos dotás a la economía de previsibilidad, y yo comparto ahí lo que dice Natalia, el tema actual lo que te da es una rigidez en el mercado de trabajo. Ahora, esa rigidez también es la que te sostiene la demanda. No en vano el gobierno extendió hasta fin de año la prohibición de los despidos. Digo, tampoco podemos creer que la economía se puede hacer un bandoñón. Que no, que de golpe se contrae, echamos a los trabajadores, de golpe se expande. Yo entiendo que puede haber algo que morigere la curva de esa rigidez. Pero no tanto, porque también hay que dotar a la economía de previsibilidad, de, digamos, de rápida respuesta. Hoy los empresarios, yo lo decía en el programa pasado, bueno, tenemos disponibilidad de mano de obra, tenemos disponibilidad de energía, están importando bienes de capital, se han reequipado en un año difícil. Digo, está todo dado para que la economía vuelve. Por eso te decía, muy importante política de ingresos. Bueno, atención, porque hay otros elementos allí que se están discutiendo. El gobierno lo tiene en carpeta. Obviamente esto podría tener muchas modificaciones, es parte de una negociación. Está pensado también para la pospandemia. Es decir, no está pensado hacia atrás, sino hacia adelante en los nuevos puestos de trabajo que se creen. También calculo yo para tratar de reactivar lo que es... Es una discusión muy difícil. Por eso, digo, pero es muy interesante darla. Lo único que no podemos hacer esta noche acá es no dar la discusión. No, no, no. Porque de eso pueden cambiar de canal y en cualquier lugar lo tienen. Un pequeño guarismo también. ¿Guarino o guarismo? Guarismo, guarismo. Mirá qué término, mirá qué término. Claro, vamos a ver, ya que hablamos del lenguaje. Digo, el empleo de construcción es el segundo en precarización y no registro. El primero son las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Entonces, veamos que de alguna forma, si hablamos del empleo de calidad, que me parece que es el debate que tenemos que dar nosotros, que también quisieron pujar a aquellos. Recuerdo una noticia también esta semana. El gobierno de la provincia de Buenos Aires multó a las apps. Multó a las apps porque justamente había una alta incidencia sin registro, trabajaban, no trabajaban menos, los 7 días, más de 9 horas, el 90% era varón. O sea que a veces con esa flexibilidad o el otorgamiento de seguridad jurídica al empresario lo que se hace es darle inseguridad jurídica al trabajador y a guaratrabajador. Yo creo que ahí tiene que ver, y ya que es un lugar para debatir ideas, me alegro mucho de participar. Argentina tiene que ser industrial. Cuando se habla de un pacto de la Monclo, la población es urbana el 97%. Si no hay industria, no hay destino productivo para esa población. Entonces, ahí es donde vos asociás empleo, empleo de buena calidad. Nosotros llegamos a exportar autos durante el gobierno Néstor y Cristina, con el siéndoles mata a uno de los gremios mejor pago. No es cierto que la competitividad se extrae de mano de obra. Pero Roberto, está muy difícil la creación de puestos de trabajo. Uno no tiene más que mirar las cuentas de Twitter de los empresarios. Cuando dicen, esto es Argentina, esto es desarrollo, y yo aplaudo eso. Pero la verdad que en el video no aparece una persona trabajando, sino son todos máquinas. Entonces vos decís, ¿quién va a crear los puestos de trabajo? Por eso te digo que hay más productividad de capital sobre la productividad de mano de obra. Esto es lo que pasó en el segundo gobierno de Menem, lo decía Aníbal, donde la economía crecía y el desempleo no bajaba. Esto es lo que yo te señalaba como luz y sombra. Bueno, atención. Pero que no es el momento. Yo sí recato eso, que el gesto de Guzmán en este día, con la conclusión a la que arribó del Club de París, bueno sería que quienes estén viendo este programa sepan que el Club de París nace a partir de la deuda que la revolución fusiladora genera en 1957 y que no la pagó nunca en su vida y que todavía seguimos arrastrando la buena parte pagada por Cristina, con lo cual sepan de qué estamos discutiendo. Y que tenemos que seguir armando todo este tipo de cosas que den previsibilidad, lo dijo Roberto, lo dijo la amiga, para generar las condiciones que nos lleven o por la obra pública, vuelvo a insistir, o por ese mercado doméstico que crezca desde las pymes a generar esa mano de obra que nos va a dar, que no tiene que ser precarizada, que tiene que ser una mano de obra en las condiciones que ha marcado su propio encuadramiento. Bueno, a ver, hay mucho para debatir, le pido a los señores caníbales que me esperen un minuto porque tenemos que irnos a una pausa. A ver, pero en instantes hablamos de nuestras charlas de Quincho, la sección más picante del programa. El doctor Ubeira está impaciente, se mueve en la silla, sabemos que tiene muy buena información. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, son las 12 menos 10 de la noche, momentito para... Miren, fíjense, les gusta la cava, nuestra nueva cava, acá las charlas de Quincho, estamos estrenando, gracias señor director. Voy a bajar a buscar este, este, este era Aníbal, ¿no? Sí, acá está. Bueno, acá lo mostramos. Gracias al restaurante El Santa Evita, que nos trae el vino del día del día. En este caso El Santa Evita, ustedes saben, está en Julián Álvarez 1479 y hoy tenemos este vino que se llama Siete Vacas. Siete Vacas es un tanat, un vino de los valles calchaquíes en la provincia de Tucumán. La bodega está a 2.000 metros de altura en las arcas de Tolombón. Es un vino que en invierno, estamos en pleno invierno, la verdad que hace muchísimo frío. Bueno, esto se da muy bien para acompañar comidas de olla, como el locro y como los guisos que dice que se comen muy bien allí en el restaurante. El Santa Evita para deleitarte con la mejor cocina argentina. Bueno, ahí estamos. Voy a dejar el vino acá porque ya nos han servido, así que me voy para la mesa a hacernos los quinchos de esta noche. No tomaron todavía, o sí, ya tomaron. Doctor Ubeira, ¿usted ya tomó su vino o todavía no? No, no, pero le vamos a hacer los honores del caso. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, un pequeño brindis. Salud para todos. Y empezamos con... Salud. Empezamos con lo que son los quinchos en esta noche. Ahí está, ¿eh? Hay que tomar un poquito primero. Bueno, yo tengo algo para empezar, así lo voy a tirar así. En la semana les decía, la AGN va a dar un informe, en rigor, anticipó algo el día viernes, pero la letra chica, son 100 páginas, se van a conocer durante la semana. Tiene que ver con la aprobación o no, en este caso no, de las cuentas del año 2017, plena gestión del macrismo, y hubo dictamen de mayoría que marcó una abstención señalando numerosas irregularidades en el proceso de endeudamiento. Esto es lo que se va a conocer en los próximos días. Solamente les voy a dar una mención, nada más, no me quiero extender porque hay mucha información en la mesa. Pero a ver, más allá de los fuertes cuestionamientos que hay en términos de cómo se manejó la deuda durante el año 2017, ustedes saben que se va aprobando año tras año, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención del informe, y es que dice, el informe hace hincapié en que se superaron los límites, escuchen bien, autorizados para la toma de deuda, algo que ya se sabía, obviamente, y que el registro de las emisiones, escuchen bien, se llevaba a cabo, por fuera del sistema oficial, es decir, toda la contabilidad de la deuda estaba por afuera del sistema oficial, de forma informal, valga el juego de palabras, y en una precaria planilla de Excel fácilmente modificable. Así se llevó a la gestión de la deuda en el año 2017. Y bueno, pero eso coincide con la aglomeración de las emisiones. La última emisión del sector privado fue en era del 2018. Y era porque se les cerraba lo que llamaban ellos la ventana de oportunidad. Tenían que rápidamente emitir y fueron por arriba de la autorización. Fueron por arriba, exactamente. Eso es lo que dice la GM. Yo quisiera agregar que, digamos, es la forma en que generalmente llevan las cosas el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Puedo meter la cuchara? Porque cuando te escuchaba no pude evitarlo. Siendo yo senador de la Nación, con asiduidad venía Despuy, en aquel momento presidente de la Auditoría General de la Nación, y la última vez que estuvo, falleció hace muy poco, saludó a su familia, dijo esto, lo voy a leer, dice, lo otro que es importante es una interacción mucho más dinámica. Yo tomaría el ejemplo, Aníbal, de su experiencia cuando fue jefe de gabinete, porque fue muy importante la decisión que usted tomó de crear un área específica para examinar los informes de la Auditoría. Fue muy importante para nosotros, porque eso permitió que fueran examinados, se respondieran y se enviaran todas las respuestas al propio Parlamento, con lo cual se generó una dinámica muy positiva que no se repitió más lamentablemente. Eso es lo que estás contando vos. Doctor Huayra, nos vamos a ir con su quincho, si le parece bien. Sí, voy a ser muy breve, porque la cosa es, voy a tratar de sintetizar, las extensibles. En primer lugar, creo que uno de los golpes más violentos que recibe la democracia argentina en su vuelta del 83 es la creación dentro de un gobierno, de una organización de carácter paralela, para el espionaje de propios y de ajenos. En ese marco, se inició con la causa que inició la doctora, porque ella es la que dio el puntapié inicial en Dolores, un esquema enorme de investigación. Y ahora se salda la cuestión de dos maneras. Por un lado, un periodista, que es el señor Daniel Santoro, quedó procesado, ahora nuevamente procesado en Dolores, con otro juez, que no es el que nos hizo varias, sino que es el juez Bava. Y ahora la Cámara revocó un procesamiento dictado en la capital federal. Son dos hechos completamente escindidos, pero que pertenecen exactamente a la misma película. Entonces, lo que está funcionando entre colegas, y ese es el... no sé si es un chimento, pero es lo que suena a voces, es que realmente hay un reclamo enorme de que se unifique la totalidad de las causas. Porque si vamos foto por foto, no sirve. Lo que hay que ver es concretamente cuál es la actividad de todos y cada uno, y cuál fue la responsabilidad de todos y cada uno. Al comienzo del programa, dije que claramente los fanáticos responden a una sola lógica. Mientras que pareciera que los inteligentes y los demócratas están llenos de dudas. Y el fallo, que esto es lo que realmente provocó el enojo, es que se esperaba que dos jueces, no porque tengan ninguna posición en especial, pero mientras que Irursun firmó el sobreseimiento de Santoro, poco más falta que le entreguen una medalla al periodista libre, mientras que los otros dos no supieron mantener el esquema de procesamiento que venía de primera instancia. Y lo que se notó, y esta es la verdadera bronca, es que hay como una doble vara. Por ejemplo, yo defendí a Oscar Tomás y con la declaración de Santeno lo dejaron ocho meses en cana. Y este señor, Santoro, que tiene una tonelada de prueba, resulta que los jueces le dicen al juez de primera instancia seguir buscando. Entonces, lo que genera es desánimo. Y sobre todo, que se te suban a las barbas. Porque esto pasa por un lado, y por el otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un desacato absoluto, acaba de ocurrir que el Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, se arroga competencias con respecto al tema de la Cámara Federal. Y todo esto, como el pescado, que yo insisto, se pudre por la cabeza. Porque todo esto fue generado por la Corte Suprema de la Nación, con ese fallito donde decían de la presencialidad de las clases y hablaban de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Que se agarren los muchachos de la Corte, porque les aviso que quedan talcabuenos 550, y en cualquier momento los de la Ciudad de Buenos Aires, la red y la justicia, los destronan. Bueno, es una bomba realmente. Una bomba. Natalia Salvo, tenemos muy poquito tiempo para... Prefiero entonces decir algo muy importante y dejamos para otra oportunidad. Hacemos el comentario editorial. Me acaba de llegar el turno para vacunarme. Tengo 42 años y es importante que sepan que si nacieron entre 1975 y 1980 y dudan de su identidad, pueden ser hijos o hijas desaparecidos. Así que Abuelas de Plaza de Mayo está con esta campaña, ya que nos estamos vacunando todos los que nacimos en esa época y, bueno, pueden concurrir en el caso de que duden de su verdadera identidad. Una dosis de identidad, dice el hashtag. Bien, bien, bien. Bueno, después vamos a estar dando algunos datos más con respecto a ese tema. Doctor Felitti. No, Datito, para verlo esta semana, que empieza, yo creo que, y el Ministro Guzmán ha sido correcto, y ha mantenido durante todo este periodo la estabilidad de la tasa de interés, el mercado me parece que está presionando para una suba de tasas. Bueno, hubo una suba del dólar blue, ¿no? El dólar informal la semana pasada. Bueno, me parece que está en línea. Recordemos siempre que la tasa de interés es el precio para no desarmar las posiciones en pesos. Me parece que podemos llegar a tener una presión por suba de tasas esta semana. Muy bien el vino, perdón. Está bien. Bueno, ya que lo menciona Ubeira, ustedes, por supuesto, no se ve, pero esto tiene allí una pequeña pintura con la efigie de Evita. Está el general Perón también. ¿Alguien tocó Carlos Marx? Ah, no, no, es el general. Bueno, Ubeira, no, Ubeira. ¿Puedo decir algo? No estaba tan mal tampoco. En cualquier momento. Aparte de demasiadas posiciones. En cualquier momento se abren las facciones internas de Caníbales. Sí, sí, bueno. Estas copas se pueden conseguir en el Santa Evita, me dice el señor productor, ¿eh? En el Santa Evita, que están a la venta. La verdad es que son lindísimas. Muy buenas. El lugar es para el debate y el debate incluye a la primera internacional. ¿Cómo no? Claro, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Se quedó con ganas de decir algo? No, 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 nunca me quedo con ganas de nada. Bueno, me gusta eso, ¿eh? Pero sí, si nos quedamos con un poquito de ganas, ¿qué hacemos? Seguimos, seguimos. La seguimos el domingo que viene. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, salud para todos y buenas noches. 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 Buenas noches.